La Trompeta Días y nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a sus seres dialogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí penezca y nuestra obra se secha Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a sus seres dialogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre yo feliz responderé a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé.